Los Guerreros del Sur superan en el balance histórico a Limón FC desde que comenzaron a enfrentarse en 1992. El encuentro de este domingo será el 56 de la historia entre ambas instituciones. En los 55 partidos anteriores, los Guerreros del Sur ganaron 24. 12 encuentros quedaron empatados entre estas instituciones. 19 veces la victoria fue caribeña. Hay datos curiosos a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1992 el Pérez Celedón venía llegando al fútbol de primera y ganó los dos encuentros ante la Zodelli en ese momento. En la 92-93 los Guerreros del Sur ganaron los cuatro partidos a los limonenses en ese campeonato. Fue hasta la 93-94 cuando Limón por fin le ganó un partido al municipal de Pérez Celedón. En la 94-95 otra vez el Pérez Celedón lo superó con dos empates y dos victorias. Pasó casi una década para que Limón superara en el balance a los Guerreros del Sur. En la 99-2000 los caribeños ganaron dos de los cuatro enfrentamientos y sacaron también un empate. Veamos el balance desde el año 2000 hasta el 2017. 2000-2001 dos victorias para Limón. 2001-2002 una victoria para el Pérez, un empate y dos victorias para los caribeños. De ahí nos vamos hasta el 2010-2011 donde el municipal de Pérez Celedón registró una victoria, hubo dos empates y una victoria para Limón. 2011-2012 una victoria para el Pérez, dos empates y una victoria para Limón. 2012-2013 dos victorias para el Pérez, un empate y un triunfo para los caribeños. 2013-2014 dos victorias para el Pérez, no hubo empates y dos victorias para Limón. 2014-2015 tres victorias para el Pérez, no hubo empates y una victoria para Limón. 2015-2016 una victoria para el Pérez, un empate y dos victorias para Limón. Y en lo que va a 2016-2017 el Pérez todavía no le gana a Limón, ya registraron un empate y dos victorias para los caribeños.